Atención, os voy a recomendar 6 películas de superhéroes que no son ni de Marvel ni de C, pero que vais a flipar mucho. Veréis, hace poco hablando con diferentes personas en diferentes canales, diferentes redes, me estoy dando cuenta que estas películas que yo daba por hechas, que muchas personas ya las habían visto, pues no era así. Mucha gente, algunas no las conoce y son maravillosas obras de arte. Así que os las voy a recomendar para que las tengáis en cuenta, porque además las vais a encontrar en diversas plataformas por si todavía no las habéis visto. Así que vamos allá con la primera. Unbreakable, conocida aquí en España como El Protegido, ni más ni menos que The Night Shyamalan con Bruce Willis y Samuel L. Jackson. ¿De qué va? Pues es una película que no parece de superhéroes, pero que es de superhéroes con muchas referencias a los superhéroes y que vais a flipar. Quedaros con la banda sonora porque no se os va a quitar de la cabeza. Otra película de Chris Evans, ni más ni menos, y Dakota Fanning que poca gente conoce y es que alucino. Tenemos un mundo donde han experimentado con ciertas personas y tienen diversos poderes, pero se agrupan por el tipo de poder. Tenéis los telequinéticos, los sónicos, los clarividentes que ven el futuro, etc. Y aquí hay una guerra. Película con mucha acción, muy chula y que la disfruto cada vez que la veo. Atención, película española, Orígenes Secretos, la podéis encontrar en Netflix. Una pasada, o sea, un homenaje a lo que son los cómics de superhéroes. Vais a encontrar un montón de referencias de DC y Marvel. ¿Por qué? Porque Orígenes Secretos trata sobre eso, sobre un asesino que está replicando los Orígenes Secretos de los superhéroes matando gente. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues tendréis que ver la película. Chronicle. Esto fue un descubrimiento muy bestia. Muy poca gente, que es algo que no entiendo, conoce esta película. Una película donde tres chicos se encuentran con un meteorito después de una fiesta, adquieren ciertos poderes y ahí la cosa se desboca. Bueno, los efectos especiales son muy bestias y los visuales ya impresionantes. La vais a disfrutar muchísimo, de verdad. Recomendadísima. La quinta es un clásico de Disney. Rocketeer. Una película que a mí me encantó. Bueno, ya veis, un chico que inventa una mochila con la que puede volar. Además, se pone una máscara. O sea, es un clásico. Es muy chula y la recomiendo porque mucha gente no suele verla. Ya pasó su tiempo. No fue muy recomendada entonces, pero darle una oportunidad. Y por último, Super Hero Movie. Lo siento, pero soy muy fan de las comedias absurdas. Hay algunas que, digamos, que se pasan y en el sentido de que ya la cosa no tiene gracia. Pero Super Hero Movie tiene mucha, mucha gracia. O sea, como veis, hay referencias sobre todo a Marvel y demás. Porque vais a asistir al origen del hombre libélula, ¿vale? Ya lo veréis. Y bueno, que me he descojolado con esta película, sí. Sí, lo admito mucho. Y he llorado de la risa también.